¿Cuál es la fracción equivalente a 9 treinta y nueve avos? Bien, primero tenemos que simplificar porque 39 y el 9 se pueden dividir ambos entre un mismo número. Entre 3 se pueden, ¿verdad? Arriba 9 entre 3 es 3 y abajo 39 entre 3 es 13. 3 treceavos y aquí está, esta sería entonces la fracción equivalente. Y los demás no, ¿verdad? Por ejemplo, acá es diferente, acá, aquí, siempre que se vea que se puede dividir o simplificar se hace. Por ejemplo, acá 8 entre 2 es 4 y 4 es diferente de 3 treceavos, entonces tampoco. Así, se tiene que simplificar también el que se pueda, no lo olvides para ver si así queda igual. Y listo, ahí termina. ¡Gracias!